¡Suscríbete al canal! Por la reforma constitucional que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales y por la represión que está llevando adelante. Bueno, uno que lo está sufriendo en carne propia y que nos gustaba mucho poder hablar con él es Alberto Nayar, el abogado que fue encarcelado, que luego le dieron prisión domiciliaria y que está denunciando todo lo que está pasando aquí. Alberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Muchísimas gracias por comunicarte. No, la verdad que un gusto hablar con vos y la verdad que es muy importante escucharte, ¿no? Que nos cuentes qué está pasando allí, cuál es la situación ahora. A ver, lo que está pasando acá en Jujuy, por suerte, lo están recogiendo todos los medios de comunicación. Yo creo que ya el país entero conoce lo que son las represalias de Morales contra el pueblo, los ataques, cuando hablamos de ataques ya estamos hablando de ataques físicos, apalea a la gente que está reclamando. Y obviamente que el problema principal, o sea, lo que se ve, el efecto, es lo que se ve. La causa es que no tenemos un poder judicial a donde reclamar los abusos, los delitos que se cometen en contra del pueblo, tampoco tenemos donde reclamar la inconstitucionalidad de la nueva constitución. Bueno, o sea, la nueva constitución de Jujuy viola la constitución nacional, viola tratados internacionales, pero tampoco tenemos donde reclamar, porque el poder judicial lo conduce Morales. Tampoco podemos denunciarlo a Morales por el delito que significó haber violado una prohibición constitucional que le impedía ser convencional constituyente. Morales no podía ser convencional constituyente porque dos artículos de la constitución se los prohíben. O sea, como gobernador hay un artículo específico que dice que no puede cumplir absolutamente ninguna otra función. Y hay un artículo específico de los convencionales constituyentes que dice que los convencionales constituyentes, mientras dura la convención, no pueden ejercer ninguna función. De más está aclarar que la función de Morales era de gobernador, y como gobernador no podría haber sido convencional constituyente. Eso, violar la constitución, cuando un funcionario viola la constitución, incurre en un delito penal que se llama incumplimiento de los deberes del funcionario público. Cuando hablamos de incumplimiento de los deberes, tenemos que saber que los deberes están en la constitución. Por lo tanto, cuando yo incumplo esos deberes, o violo esos deberes, estoy incurso en el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Artículo 248 del Código Penal. En una palabra, un delincuente, o sea, quien infringe, quien comete un delito es un delincuente. Un delincuente es el que participó en la convención constituyente, y para colmo, la dirigió, fue quien la presidió a la convención. Así que, estamos hablando de una situación muy grave, porque en Jujuy no tenemos a dónde denunciar ese delito, no tenemos a dónde denunciar unos delitos gravísimos, como es el haber incursionado en el cultivo de marihuana, que después se los voy a comentar, esto no es para producir ningún aceite medicinal, porque ese aceite medicinal todavía no cuenta con aprobación de nadie, ni tampoco hay una investigación científica concluyente respecto de que pueda tener efectos medicinales. Entonces, estamos hablando de un individuo que ha tomado la provincia como ámbito para hacer sus negocios ilícitos, y el problema es que no tenemos un poder judicial a dónde reclamar. ¿Por qué? Porque quien conduce el poder judicial es Morales. ¿A través de qué? A través de una ley que dictó él en sus primeros cinco días de gobierno, en los cuales amplió el número de miembros del Superior Tribunal, con lo cual logró la mayoría absoluta del Superior Tribunal, que es el órgano máximo de la justicia, el Cucuy, y con eso lo conduce con gente absolutamente dependiente de él, que eran diputados radicales, uno de ellos ha sido candidato a vicegobernador en las elecciones anteriores, por el radicalismo, en una palabra, el tipo se apropió del poder judicial. Esto significa para él impunidad absoluta, y para el pueblo, indefensión total. El pueblo está absolutamente indefenso porque no hay un poder judicial a dónde reclamar, a dónde denunciar, y hay una impunidad absoluta porque hay un poder judicial que lo cubre a él de todos sus delitos. Entonces, aquí el problema en Jujuy, debo serle absolutamente sincero, o sea, los efectos de todo esto es lo que vemos en las pantallas. Es el apaleamiento del pueblo cada vez que va a reclamar por los delitos que él come. Y, en segundo lugar, la impunidad absoluta de su parte, que ya se lo expliqué. Entonces, el problema acá en Jujuy es uno solo. No hay poder judicial. El poder judicial lo conduce el mismo que conduce el poder ejecutivo y el mismo que condujo al poder constituyente. La suma del poder público, ejecutivo, constituyente, judicial, es un delito gravísimo, gravísimo, que en el Código Penal está sancionado con pena de prisión perpetua. El artículo, les pido que lo anoten y lo lean, 2.27 del Código Penal. O sea, quienes quieran consultar, 2.27 del Código Penal. Es el delito de la suma del poder público. Entonces, con esto lo que le quiero significar es que estamos viviendo una situación tan grave en Jujuy como quizás pocos se imaginan. Ahora, esta situación, que significa la ruptura del sistema republicano, tiene una solución y que debe ser inmediata. La solución es la intervención del gobierno federal. Eso está planteado, está establecido en el artículo 6 de la Constitución Nacional. que dice que el Estado Federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano. Sistema republicano. Nosotros nos llamamos República Argentina. La República es un sistema donde hay división de poderes y responsabilidad de los funcionarios públicos. La división de poderes es lo que permite hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos que violan la Constitución, violan la ley e incurren en delitos. Acá en Jujuy no hay ni responsabilidad de los funcionarios públicos ni división de poder. La falta del sistema republicano es lo que lo obliga, le exige al presidente de la Nación y al Congreso decidir la inmediata intervención de la provincia de Jujuy porque de lo contrario nos vamos a arrepentir muy mucho de que esto no ocurra y ese arrepentimiento va a llegar cuando Costec y Santillán se repliquen en Jujuy. Y Alberto ¿cómo fue la situación personal tuya? ¿Cómo es que te detienen a vos y ahora te dan encima después una prisión domiciliaria? Bueno, acabo justamente de justificar la razón por la cual estoy detenido. La justicia es operadora de las maniobras ilícitas que lleva a cabo Morales. Cuando digo que no hay justicia lo que estoy diciendo simplemente es que la justicia la comanda Morales y si el comandante Morales manda a que me detengan la justicia ordena que me detengan. O sea, yo soy la muestra más patente de lo que estoy mencionando como causa del problema. O sea, yo soy una consecuencia de la dependencia absoluta de los operadores judiciales de Morales. Entonces, ahora, la verdad, la verdad que en relación a mí es nada si lo comparamos con las terribles agresiones a que fueron sometidos aquellos que hoy están luchando por el beneficio de todos. La gente que hoy está a la vera de las rutas soportando temperaturas bajo cero, sin un baño, sin agua, asediados por la policía, bueno, esa es la gente que verdaderamente está haciendo un sacrificio extraordinario a los solo héroes de todo esto, a los que nos tenemos que sacar el sombrero, a los que nos nos tenemos que arrodillar todos porque están haciendo semejante de sacrificio nada más ni nada menos que para liberarnos del calvario que significa morales. Hoy toda la sociedad está en lucha está pidiéndole al presidente de la nación, hemos mandado ya una nota, calculo yo que van a ser con 30.000 firmas acompañadas con unas 30.000 firmas al presidente de la nación pidiendo la inmediata intervención de la provincia y espero, les repito, que el presidente de la nación no reaccione cuando Costecchi y Santillán se repliquen en nuestra provincia. No esperemos esas situaciones porque Morales es capaz de cualquier cosa. Acá hay gente que ha perdido ojos, acá hay gente que lo han reventado a palos, bueno, y esto, insisto, ocurre porque en Jujuy no existe la justicia. No tenemos a dónde reclamar estas situaciones. ¿Y cómo toman que hoy en día se lo presente a Gerardo Morales? Primero se lo elija como precandidato a vicepresidente de un espacio de Juntos por el Cambio y que además se lo muestre como un ejemplo, ¿no?, de cómo hacer las cosas. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, a ver, yo la verdad, la verdad que en la gente que hoy milita en Juntos por el Cambio, conozco a muchos, a muchos, yo tengo 65 años, así que puedo hablar, digamos, con conocimiento de causa, a muchos que fueron los que ovacionaron el golpe del 76. O sea, no, no, no estamos hablando de la familia Macri, Medró, pero a manos llenas con las políticas de Videla y compañía. Entonces, no, no estamos hablando de gente que pueda decirse, o sea, tienen, expresaron su ideología a través de la adhesión que hicieron en otro momento a gobiernos de pactos y por supuesto son gente que están absolutamente en contra de los intereses sociales, de las clases populares y bueno, también, o sea, ahora, lo que no creo, no creo, es que cuando tomen conciencia de que Morales es un delincuente común, o sea, no estamos hablando, o sea, acá se comete un error y les pediría por las dudas que no lo vayan a cometer ustedes, esto no son cuestiones políticas, la política es el arte del bien común, así lo decía Aristóteles, y cuando hablamos del arte del bien común no podemos calificar de político a los hechos ilícitos que cometen los gobernantes, si yo cometo un hecho ilícito soy un delincuente, si el que comete el hecho ilícito es un gobernante también es un delincuente, no es un hecho político, y acá en este caso particular los actos ilícitos los delitos que está cometiendo Morales no lo podemos nosotros juzgar porque él se encargó de conducir el poder judicial desde su primer día de gobierno, ahora, yo le preguntaría a Larreta cuando tome plena conciencia de los delitos que comete Morales si tiene ganas de tener en la fórmula a un delincuente, ahora, esto son cosas que nosotros tenemos la responsabilidad como, porque hasta el día de hoy estuvimos callados, ahora tenemos la responsabilidad de hacer público cuáles son los delitos que nosotros le atribuimos a Morales, cosa que estamos haciendo en el pedido de intervención federal que le hemos mandado al presidente, en la primera hoja fundamos el pedido de intervención federal y en las hojas siguientes denunciamos cada uno de los delitos de los que tenemos conocimiento y prueba, o sea, el pedido de intervención federal tiene diez hojas en la primera y la segunda justificamos el pedido de intervención y en las restantes hacemos una descripción pormenorizada de los delitos que cometió Morales que obviamente son indispensables que se conozcan para saber cuáles han sido los efectos de que él se haya apoderado del poder judicial él se apoderó del poder judicial para cometer los delitos que estamos denunciando ahí ¿para qué? para que el presidente entienda cuál es la gravedad de que este tipo se siga manteniendo en el poder y Alberto ¿cómo tomaron el gran apoyo que hubo con las marchas alrededor de todo el país para conmemorar un poco la la situación que pasó en Jujuy en Ledesma la noche del apagón ¿cómo cómo vivieron esa jornada desde allí? A ver yo estoy detenido y la verdad la verdad que la estoy viendo como la ven ustedes en Buenos Aires a través de los medios o sea no tengo no tengo una o sea no estuve no participado en forma directa ahora lo que sí me parece absolutamente maravilloso es que se ha despabilado no solo a la sociedad jujeña sino que el país una cosa una cosa que seguramente vos la tienes la tienes presente no ha salido ni siquiera un tiktok a favor de Morales o sea todos aquellos que lo votaron que lo apoyan que lo apoyan digamos desde el punto de vista político hoy no ha salido uno solo a defenderlo a Morales frente a todas las movilizaciones frente a todo digamos esta efervescencia social que hay en contra de Morales no ha habido un solo apoyo esto te da la pauta de que quienes en algún momento confiaron en él hoy también están abriendo los ojos y esto se lo debemos a las movilizaciones que se han hecho en todo el país a la intervención de organizaciones internacionales que han que han pedido por todos nosotros a los medios o sea obvio estamos creo yo que en el buen camino a los fines de que este individuo apartarlo del poder porque mientras se mantenga en el poder conduce la fuerza de seguridad somete a quienes están peleando por una causa justa de una manera humillante y básicamente él se mantiene haciendo ultranegocios ultranegocios a costa del patrimonio de la provincia del patrimonio de las comunidades de pueblos originarios y bueno obviamente que esto y el único que le puede poner fin a esto es el presidente de la nación porque él puede hoy sacar un decreto de necesidad y urgencia decidiendo la intervención federal de Jujuy y la necesidad y la urgencia que justifica su decisión están a la vista vuelvo a repetirles no quisiera de que Jujuy tenga que liberarse de Morales después de que repliquemos la terrible experiencia de Costa y Quisantillana Alberto la verdad que muchas gracias por el testimonio fuiste muy clarificador para nosotros y apoyamos también el pedido de intervención que haces y que van a que le presentan al presidente Alberto Fernández así que bueno seguiremos de cerca siempre el conflicto y los micrófonos están abiertos para ustedes siempre que que lo crean necesario yo les agradezco muchísimo y le pido que desde el medio desde este medio y desde los demás medios le rueguen al presidente de la nación que no esperemos desgracias para tomar decisiones que son no son una facultad de él son una obligación defender el pueblo es una obligación del presidente liberarnos de una banda de delincuentes como la que lidera Morales es una obligación de él y si no lo hace tendrá que saber tendrá que saber de que está apañando de que está amparando a delincuentes así que agradezco infinitamente la posibilidad que me diste de poder expresar estas cosas tan duras pero que si no se toma conciencia desgraciadamente los tiempos que vendrán son muy oscuros los tiempos son muy oscuros se va a after